Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo hacer pagos en Wallapop. Si os habéis decidido a comprar algún producto, hoy os voy a enseñar los diferentes pagos, métodos de pago que están disponibles para realizar una compra. Bien, os lo voy a enseñar a través de la aplicación de Wallapop, ya sea desde un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Nos meteremos en la plataforma y vamos a buscar el producto que queramos comprar. Imaginemos que es esta lámina de aquí. Bien, ¿cómo podemos realizar los pagos? Le vamos a dar a comprar y ahora nos da tres opciones. Podemos realizar el pago en persona, es decir, quedar con la persona que está vendiendo este producto y pagarle en efectivo. De este modo nos ahorraríamos el coste de envío, pero tendríamos que quedar con esa persona y no todos los productos, no todos los vendedores están dispuestos a realizar este pago, a aceptar este pago. El segundo es realizar un pago online escogiendo un punto de encuentro, es decir, os van a mandar el paquete a un punto de correos, por ejemplo una oficina de correos, nosotros tendremos que ir una vez llegue el paquete a esta oficina. Y la tercera opción es escoger una dirección de, por ejemplo, de casa o de trabajo donde queremos que nos manden este pedido. Ya sea la segunda o la tercera opción, deberemos realizar el pago a través de la plataforma de Wallapop. Los pagos que aguantan, que soporta la plataforma de Wallapop es a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, también Paypal y Apple Pay y Google Pay. Estos son los diferentes modos y cómo podréis realizar los pagos. Hasta luego, gracias.